Muchas gracias compañeros en los estudios, muy buenos días. Licenciado Eduardo Maldonado, como usted ya lo señalaba, al interior de estos solares mejor conocidos como La Botica, se ha encontrado el cuerpo sin vida del señor Armando Mejía, Oscar Armando Mejía, quien sería una persona de la tercera edad, quien laboraba como guardia de seguridad aquí en el sector, muy cerca de la residencial Toscana y de igual forma, muy cerca de la residencial Azubas. A este lugar ya han llegado elementos de la Policía Nacional y también miembros del Ministerio Público, quienes van a realizar el levantamiento respectivo del cadáver. Según la información, en este sector una fémina le habría encontrado ya sin vida en una de las casetas que ustedes pueden observar en este momento. Según de igual forma la información, no se saben los detalles de su muerte, si este habría sido con arma blanca o arma de fuego, sí se asegura que sería de manera violenta, caballero. Él era su compañero, ¿usted sabe si él tendría problemas con alguna persona o cuál sería el motivo por el cual le arrebataron la vida? Negativo, negativo, él no tenía problemas con nadie, que nosotros demos cuenta nada, ninguna frase de esa. ¿Ustedes le encontraron ya sin vida cuando los demás guardia de seguridad vinieron a realizar el relevo? No, afirmativo, como las seis y veintiséis minutos aproximadamente. Él era tranquilo, me dicen ustedes que le conocían como el veneno aquí en el sector, ¿de cariño le decían así? Afirma, él está ahí, va a las congregaciones, a congregarse con el Padre Celestial y qué vamos a hacer de la delincuencia, está atada en todo el mundo, pero vamos a tener que agarrar lo más de Dios. Lamentable la muerte de su compañero. Estamos abrigidos por eso. Bueno, aquí de igual forma también nos mencionaban compañeros que el caballero no posee su arma de reglamento y que también una de las versiones podría ser que su muerte habría sido por el robo de la misma. Compañeros, en cámaras de Joseph Hernández, de manera inmediata con este contacto completamente en vivo a través de HCH Televisión Digital, retorno con ustedes a los estudios principales. Buenos días.